Tú sabes que yo nunca lo he negado Buenas noches, amigos y amigas En su programa Tiempo para tu Vida Calientes de rampa ilusionado Pronto todo aquello se acabó Faltaste a la promesa de adorarnos Me hundiste en el olvido por creer Que a ti no llegarían jamás los años Por tu maldito amor No puedo terminar con tantas penas Quisiera reventarme hasta las venas Por tu maldito amor Por tu maldito amor Por tu maldito amor No logro acomodar mis sentimientos Y el alma se me sigue consumiendo Por tu maldito amor Por tu maldito amor Y ya pa' qué quiero la tumba Si ya me enterraste en vida Ay, 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 ay No quiero que regreses nunca Muy buenas noches Muy buenas noches queridos amigos y amigas Bienvenidos a su programa Tiempo para tu Vida Hoy vamos a hablar acerca del mal existe Reciban cordial saludo, un abrazo y bendición Para comenzar nuestro programa terminamos con Vicente Saludamos a Sonia, a Marlene Colamar A toda su familia A nuestro amigo Guillermo Agustino A Marilyn Zamora A Junior bendiciones Alexandra Dios te bendiga A Karen Lorena A Karen Lorena A Carlos García A toda su familia A Karina Condore A Nicole Flores Gracias por estar en sintonía Por tu maldito amor No logro acomodar mis sentimientos Y el alma se me sigue consumiendo Por tu maldito amor Por tu maldito amor Por tu maldito amor Bendiciones a Manuel Ortiz desde Antofagasta Bendiciones Muchas gracias Gracias por estar en sintonía Saludamos a Rosa Galleguillos Bien, sean todos bienvenidos a su programa Tiempo para tu vida Hoy nuestro tema a tractar y a dialogar Será el mal existe Para ellos, como siempre, nos apoyamos En la palabra de Dios Para así aterrizarnos en nuestra vida real y humana Vamos a tomar hoy a Romanos 12, versículo 21 Pablo a los romanos nos recuerda No te dejes vencer por el mal Vence el mal a fuerza de bien Palabra de Dios Te alabamos Señor Que bueno que nos escriban Que nos comenten De donde nos están viendo Dentro y fuera del país Saludamos a Piedad Escobar García Milenca Godoy A Mónica Michea Bautista A Rosa Galleguillos Quise comenzar con las palabras de Pablo Porque sin duda La vida como ser humano Como sacerdote Nos enseña Que este corazón humano Por él y en el mundo De alguna manera Es una gran batalla Entre el bien y el mal Y aquí quisiera recordar A San Agustín Cuando escribió esa gran obra magistral Que se llama La Ciudad de Dios Allí San Agustín Nos hablaba Y nos decía Que existen dos ciudades O dos tipos de amor Está ese amor Que es el amor A uno mismo Que nos lleva Hasta el desprecio De Dios Y ese tipo de amor Nos lleva de alguna manera A ser hombres y mujeres Egoístas Opresores Autoritarios Dominantes Soberbios Prepotentes Y también Está la otra ciudad La ciudad celeste O el amor Que parte desde Dios Hasta el desprecio De sí mismo De alguna manera El mal En un campo Bíblico Espiritual También el mal Lo conocemos Como pecado Y cuando hablamos De pecado No solamente Lo reducimos A faltar A uno De los diez mandamientos O quebrantar Uno de los siete Pecados capitales Sino que ese verdadero Pecado Encontramos la mejor Definición En la parábola Del hijo pródigo Cuando el hijo Se aleja de papá Es decir Cuando nosotros Nos alejamos de Dios Y entonces Nos centramos A nosotros mismos Queremos De alguna manera Querer Ocupar El lugar de Dios Sabemos Que el mal De alguna manera Se manifiesta Muchas veces A nivel General A través de Ideologías Opresoras Malvadas Recuerden Todo lo que Ocasionó El comunismo Cuantas muertes A causa De esa Ideología Opresora Esa Corriente Del nazismo Que llevó a matar A tantos Inocentes Especialmente A los judíos Y de alguna manera También A veces Sabemos Que el poder Corrompe Y eso Nos hemos dado cuenta A veces Sabemos Que el mundo De la política Es una vocación Pero cuando No la tenemos Arraigada Y centrada En que el poder Es servir Y ayudar Al pueblo Nos vamos De alguna manera Convirtiendo En personas No gratas Al pueblo Personas Dictadores De esta Situación Tan dolorosa También De alguna manera El mal Lo podemos Definir Como Ausencia De bien Y por eso Hoy en este programa Queremos de alguna manera También tener muy presente Que esa existencia Del mal A veces Se da A nivel Personal Y cuando digo Nivel personal Me refiero A nuestro propio Corazón Llevado Por el orgullo Por la vanidad Por las envidias Por el egoísmo Por eso es que En este programa Les propongo Que juntos Podamos recorrer Algunos puntos O claves Que nos van a dar De alguna manera Ayuda Para vencer Las distintas clases De mal Que nos acecha Sabemos Sabemos Que el principal Mal Está En la acecha Del maligno Del demonio Que nunca duerme Y que siempre está Al acecho Como un león Rugiente Buscando A quien Devorar Un primer punto Queridos Amigos Y amigas En su programa Tiempo Para tu vida Una clave Para vencer El mal Es El saber Discernir Y hay un texto Muy hermoso Que ojalá Ustedes lo puedan Meditar en casa Ese texto Bíblico Que nos recuerda El profeta Isaías En el capítulo Cinco Veinte Es un texto Que de alguna manera Siempre Ha sacudido Hasta lo profundo De la entraña Porque es un texto Que nos habla De la ceguera Humana De esa oscuridad Que hay en el corazón Humano Y dice Que puede llegar Al extremo De que Lo bueno Lo llamemos Malo Y a la maldad Le llamemos Bien Hoy vemos En nuestro mundo Actual Como A la mentira Se le aplaude Se le celebra Y se le coloca Como verdad Absoluta Como verdad Máxima Y de alguna manera Hoy vemos Y podemos decirlo De manera Muy gráfica Hoy vemos Con dolor Como Nuestro mundo Actual Está caminando Al revés Está caminando No con los pies Está muy Muy Si nos damos Cuenta Estaba Estaba tan claro El tema De los matrimonios Naturales Entre el hombre Y la mujer Y hoy vemos Actualmente Como se presenta Un matrimonio Al matrimonio Hoy se le presenta Como algo Caduco Como algo Que pasó De moda Como algo Que está En desuso Y vemos De alguna manera Como de alguna manera Ya no se promueve Que se tengan hijos Hoy vemos Con dolor Como se quiere De alguna manera Tener otro fin De uniones Conyugales Forzadas Y contra La naturaleza Hoy vemos Como se cuida Más a una mascota Y se hace ruido Y se grita Cuando hay un maltrato De un animalito Por supuesto Repito Los animales Hacen parte De la creación Y hay que cuidarlos Porque sabemos Que se convierte En esa compañía Y yo me atrevo A decir Con todo el cariño Y el respeto Que si existen Tantos animales Y mascotas Es porque nosotros Seres humanos No sé cuándo Perdimos la brújula De amar A la persona Si nosotros No hubiéramos De alguna manera Dejado de amar Al ser humano El ser humano No se vería Refugiado En mascotas En el alcohol En la droga En la ludopatía En tantas situaciones Pero Pero de alguna manera A esto los quiero llevar Se hace ruido Y se grita Por un maltrato A la mascota Pero Nos parece Más natural Asesinar Porque ese es el verbo Asesinar La vida En el aborto Qué triste Qué triste Hoy hablamos De tantos derechos De tantas personas Hoy todo mundo Pide Y grita Derechos Pero cuántas veces Nos silenciamos Frente a millones De hermanos Migrantes De países Donde hay dictaduras Totalitarismos Y no se habla De la dignidad Del ser humano Nuestro hermano Pai Chile Y en muchos lugares Del mundo Hoy hay ese gran Flejelo De nuestros hermanos Migrantes Que por no tener Su carnet Su ru Y no podemos Generalizar Porque siempre habrán Buenos Malos En fin Pero tengo la convicción Que son muchos malos Que quieren trabajar Aportar Buscar una oportunidad Y vemos como hoy Hoy siglo veintiuno Hoy como vemos Esa presencia del mal La vemos hoy Que al hombre Al hombre Al ser humano En su dignidad Se le trata Como un animal Se animaliza En cambio al animal Se le quiere humanizar Nos parece Bien Nos parece Bien Eso Que cada uno Se pregunte Sabiendo discernir El cariño Repito El respeto A los animalitos Como obras Creadoras de Dios Pero no podemos Permitir Que en el orden De la creación Sabemos que está El ser humano Que es imagen Y a semejanza De Dios Vemos también Ese mal Como estaba Tan claro El tema De la fidelidad En el amor A todos nos parece Bien La fidelidad En el amor Pero Piensen ustedes Lo que pasa hoy En el cine En las series En las telenovelas En las grandes Plataformas Digitales Hoy se presenta El adulterio Como modernidad Como progreso Como avanzo Cuando uno ve El dolor El dolor Que queda Después de la infidelidad En el amor De una pareja Que triste Que triste Que hoy Vemos como A la esposa Se le pinta Y se le dibuja Como la mujer Fea Amargada Gritona Que no deja Vivir Pero a la amante A la sucursal Se le pone Como la buena onda Bacán Etcétera Etcétera Y qué importante Que nosotros Sepamos de alguna manera Saber Saber esa presencia Del mal Cuando Cuando pasaron Tantos valores A segundo plano Hoy vemos en esto Por eso En esta primera parte De su programa Tiempo para tu vida Qué importante Que también nosotros Vamos pidiendo Esa luz De saber Discernir Esa presencia Del mal A veces Muy camuflada Porque sabemos Que el mal Nunca parece Como algo malo Porque entonces Nadie se queriera Acercar El mal Siempre como serpiente Se va Y trata De engañar Es muy astuto Por eso Estar alerta Seguimos En su programa Tiempo para tu vida Aquí con algo De música En este Primer tiempo Donde queremos Que nos cuenten De dónde Nos están escribiendo Saludamos A Julio Sánchez A Nancy Maizares Carmen Sepúlveda Oriana Sosa Dios te bendiga Laura Bustos Bendiciones A Carlos García De San Pedro Atacama Natalí Isabel Gómez Dios te bendiga Piedad Escobar A Diana Carolina Marilyn Zamora Nuestra gran amiga Del Perú Dios te bendiga A Piedad Escobar Bendiciones Milenca Godoy Mónica Michea Desde Calama A Rosa Galleguillos Manuel Ortiz Manuel Ortiz Desde Antofagasta Karina Dios te bendiga Saludamos también A Milen Flor A Sonia Marlene Colamara Guillermo Agustinos A Junior Alexandra Ospina A Carlos García A todos ustedes Bienvenidos A Luz Yané Peláez Gran amiga Bendiciones Dios te bendiga Estamos aquí En un receso De tiempo Para tu vida Hablando sobre La existencia Del mal Aquí con Camilo Sexto Si tú te vas ¿Qué será de mí? Si tú te vas ¿Qué será de mí? Si tú te vas Saludamos también A nuestra amiga Lice Joana Saludo para ti Desde Calama A Laura Varas Gavia Dios te bendiga Cuéntenos Cuéntenos de dónde Nos están viendo Y escribiendo Amigos Estamos hablando Hoy en tiempo Para tu vida Tema De El mal Existe Gracias Luz Yané Saludamos también A Orfa Osorio Desde Antofagasta Un saludo para ti Dios te bendiga A tu familia A todo ese hermoso Grupo y equipo Del consulado De nuestra tierra En Antofagasta Bendiciones Finalizamos con Camilo Sexto Y volvemos A hablar Cuéntenos De dónde nos escriben Cuéntenos Sobre esa experiencia De cómo el mal Las hecha En tu casa En tu familia En tu trabajo En el mundo Que también puedas Opinar De este hermoso Tema Que estamos preparando Laura Dios te bendiga Saludamos también A María Victoria Y a Marta Godoy Bendiciones Gracias Marta Godoy Un abrazo para ti Tu familia Desde Calama Saludamos a nuestros hermanos Del Perú De Estados Unidos Bendiciones Gracias por estar En sintonía Y estamos de regreso En su programa Tiempo para tu vida Hablando acerca Del mal Existe Mirábamos Que un primer punto Clave de vencer El mal Es saber Discernir Saber discernir Cómo El mal Se camufla A veces Por las envidias En un segundo momento Que nos ayuda A vencer El mal La determinación Ser firmes Por eso Pablo A los romanos Les dice Amen El bien Pero aborrezcan El mal Si ustedes Se dan cuenta Queridos amigos Y familias Jesús nunca Dialogó Con el demonio Con el mal Jesús siempre Le ordenó Cállate Sal de aquí Porque sabemos Que el mal Paraliza El mal Quiere que el ser humano Viva con miedo Y por eso Pablo recuerda En romanos 12 Amen El bien Aborrezcan El mal Hoy vemos Con tristeza Que somos Tibios Con la maldad Hoy decimos No Es que es su libertad Ah Es que es su problema Ah Es que yo no me quiero Incumbir en sus asuntos Pero no somos tan firmes Para defender el bien Y vemos de alguna manera Como también he sido testigo Del trabajo De tantos Hombres y mujeres De bien Que trabajan Por su comunidad Por su país Pero que de alguna manera También También sufren La acechanza Del mal Porque a veces Vemos que una persona Sube con sus valores Con sus principios Pero a veces Esa tentación Del poder Se le olvida Que está allí En ese cargo Para servir Para ayudar Saludamos A Aida Valdés Dios te bendiga Jenny Moreno También Bendiciones Gracias Guillermo Agustinos Por tu opinión El mal Ataca En nuestras debilidades Y miedos Sobre todo En nuestra falta De Dios En nuestras vidas Gracias Amigo Guillermo En un tercer momento ¿Cómo podemos vencer El mal? El mal Hay que saberlo vencer Con la oración Confiada En Dios Cuando uno como ser humano Se quiere defender Del mal Ore No te canses De orar Y rezar a Dios Por eso cuando rezamos El Padre Nuestro Libéranos Del mal En latín Libéranos a malo Del maligno Del demonio Esa oración Si ustedes se acuerdan Esa oración sacerdotal Que Jesús hace A sus discípulos Como Ora Diciéndole a su Padre Dios No te pido Que los saques Del mundo Pero sí Que los protejas Del mal Oremos hoy Por la gente buena No nos cansemos De rezar Por los que trabajan Por la paz Por la justicia Por tantos hombres Y mujeres Que trabajan Por el bien De su pueblo Y que son Tan perseguidos Que importante Hoy decirles A ellos Que no te desanimes Hoy cuantos hombres Y mujeres Que son líderes De su comunidad De su país De su pueblo Y que han hecho Semilla Que han construido País Se ven sumergidos En el mal Como El mal Actúa Porque El mal Hace muchos años Yo escuchaba Un hermano sacerdote Cuando decía Miren lo que El bien Que hace un sacerdote Durante 20 30 años Pero a veces Por sus pecados Su fragilidad Se equivoca Erra Y ahí sí Que salen las noticias Porque el bien Que ha hecho Nunca va a salir Porque el mal Siempre Hace ruido Por eso Hoy quiero en este programa También animar Animar a tantos hombres Y mujeres Que tienen La responsabilidad De guiar De acompañar De opinar De ser líderes Que no tengan Miedo Que sean Firmes Que sean Confiados En Dios Para siempre Defender La vida Defender La familia Defender El verdadero amor Defender Los valores Que no se Transan Que importante Que nosotros No nos dejemos Engañar Hay principios Hay líneas Que uno Nunca pone A negociar Hay principios Que uno Nunca Transa Como la vida Como la dignidad De la persona Que importante Que nosotros Animemos Aquellos hombres Y mujeres De bien Que a veces Trabajan Como hormigas Que a veces Trabajan En el silencio Que importante Entonces Tengo a alguien Que me hace el mal Confía en Dios Entrégate a esa vida De oración Por eso Hoy Jesús Recordaba eso Oren Por los que Los maldigan Oren Por los que Los persigan Y que importante También Ante la pregunta Cómo Cómo Vencer el mal Cómo cuidarnos Cómo protegernos De personas Tóxicas De corrientes E ideologías Que quieren hacer El mal Saludamos a Marisol Bautista Dios te bendiga Ananita Montoya Angélica Alvarado Desde San Pedro De Atacama Gracias Gracias por estar En sintonía Amigos y amigas De alguna manera Pablo Pablo En la carta A su comunidad De los efesios En el capítulo 6 Versículo 10 Nos da de alguna manera Un protocolo Con las armaduras De Dios Y por qué Porque Pablo Es consciente Y nos quiere recordar Que nosotros No solamente Luchamos Contra Fuerzas De carne Y hueso Y de sangre No luchamos No luchamos Con simples hombres Sino Que muchas veces Luchamos Contra Amos De la oscuridad Con fuerzas Satánicas De la tiniebla Y por eso Pablo Nos dice Que como principal Armadura Nos pongamos La cintura Que tenga La verdad Donde hay verdad Está Dios El demonio Es el padre De la mentira Por eso El engaño La mentira Arrastra Tantas personas Yo sé que cuesta Decir la verdad Es difícil Pero cuando esa verdad La decimos Con amor Con caridad Con misericordia Porque queremos Ayudar a levantar Al hermano Que ha caído Esa verdad Se agradece Se palpa Se siente También Pablo Nos dice Que nos pongamos La coraza De la justicia Somos hombres Y mujeres justos Justicia Que es darle A cada uno Lo suyo Nos dice Que en el brazo Nos pongamos La armadura De la fe El casco De la salvación Y la espada La espada El espíritu De la palabra De Dios Esa palabra De Dios Que es como Una espada De doble filo Que es capaz De entrar Y convertir A tantos Hombres Y mujeres Mire que el mismo Pablo entonces Nos regala Esas armas Que vienen de Dios Como vencemos El mal Con la verdad Cuando uno Tiene un problema Una situación difícil Uno tiene que Afrontar la verdad Y a veces Eso te va a traer Más persecución Te vas a sentir Te vas a sentir señalado Pero la verdad Nos hace libres Si somos sinceros Cuanto bien Hubiéramos hecho Cuando somos sinceros En un matrimonio En una relación De pareja En el trabajo Pero a veces El espíritu mudo El mal El mal del silencio Hace que uno Acomune Y después Estalle Y quede La escoba Que importante Tener en cuenta La verdad La justicia Calcémonos Con el celo Por predicar El evangelio El brazo De la fe La espada El espíritu De la palabra De Dios Seguimos en su programa Tiempo Para tu vida Saludamos A María Guerrero Dios te bendiga Gracias Mónica Por tu comentario Saludamos A Jimena Cortés De que tú Lo querías Estamos en su programa Tiempo Para tu vida Un recredito Con música Cuéntanos Tu experiencia Del mal Cuéntanos Ese mal En tu casa En el trabajo En la comunidad Cuéntanos Y escríbenos De donde nos estás viendo Desde que ciudad Pueblo Comunidad Estoy queriendo Todavía Yo Su nombre Dijo a él Para que sepan Que yo Estoy sufriendo Como hago Para sacarlo De mi mente Cuerpo está Latente Mi corazón Ya Este reggae Saludamos también A Sonia De San Pedro Atacama Toda su familia Bendiciones A Sonia Macías Dios te bendiga Buenas noches Bienvenida A tu programa A tu programa Tiempo Tiempo Para tu vida Saludo A Kedin A Nayeli A Carlos Desde San Pedro De Atacama Tengo su nombre Tengo su nombre En mi cuaderno Sepas que yo Aún Estoy sufriendo Eso es lo que me está pasando También me pasó A mí No te vas a morir Vamos a Milena Restrepo Dios te bendiga Claro que puede Jocelyn No te vas a morir No te vas a morir De su amor Comprendo y entiendo Lo que siente Saludamos a Blancanely Sierra Dios te bendiga Desde Arica Milena Restrepo Dios te bendiga Saludos a la primavera La eterna primavera Arica Siempre Arica Para que sepas Que yo aún Me estoy queriendo Me ha llevado Saludamos a Lice Joana Desde Calama Saludos también Para María Coronado Para Sandra Zapata A Don Marcos Don William Y ese Y ese Y ese Y ese es el mismo Macano No, 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 no Acompañado Oh, oh, oh Estando junto A Jocelyn La nueva revelación De la música Me amamos Punto, punto, punto Ah, ah, ah Son faster, faster Faster, faster Selin Y con Macano Cantando a dúo Esta canción Saludamos a Blanca Nelly Sierra Desde mi ciudad de Medellín, Colombia Un saludo a mi tierrita linda Dios te bendiga También saludo a mi familia Que está en sintonía A mi mami Rosario Mi hermana Carmen A Sebastián A mis hermanos también Abrazos y bendiciones A todo el combo Allí en el barrio Buenos Aires Y seguimos en su programa Tiempo para tu vida Hablando El mal existe Sabemos de alguna manera Que el mal También existe Cuando a veces Nosotros Vamos Aceptando Malas Amistades En nuestra vida Y por eso Pablo En la primera carta A los corintios Nos recuerda Que los malos Amigos Corrompen Las costumbres Los malos Amigos Corrompen Las costumbres Por eso es que Las mamás Y las abuelitas Que enseñaban A mi Nunca voy a olvidar Lo que enseñaba Mamá Mamá Siempre decía Un mal amigo La honra La quita Y acaba Con la vida Un mal amigo Acaba Con la honra Y quita La vida Saludamos Alicia Cruz Col Que Dios te bendiga Qué importante Nosotros Tener en cuenta Cuántas veces Una mala amistad Ha dañado Un matrimonio Ha dañado Una familia Ha sembrado La cizaña Lo que conocemos Personas tóxicas Por eso Cuando hay una Verdadera amistad Claro que hay Asperezas Hay dificultad Pero si hay Una verdadera Amistad pura Y limpia Es una amistad Que se Recupera Si uno De los dos Queda enojados Porque sin duda Ahí no había Una amistad Y por eso Qué importante Que nosotros Sepamos Cerrar las puertas Aquellas personas Que sabemos Que no nos Están ayudando Por ejemplo Piensen ustedes Cuando uno Va a pedir Un consejo Uno está pasando Un mal momento Qué triste Que un mal amigo Le diga Sí Sea al infiel Véngase Desquite Váyase con el otro Con la otra Que un mal amigo Te diga No Desquítese del jefe Róbel Etcétera Qué triste Eso Por eso Cuando una persona Es tóxica Cuando una persona Es envidiosa Cuando una persona Disfruta Haciendo el mal Hay que rezar Y alejarse Porque ese tipo De amistades Simplemente Nos van a ir Destruyendo Poco a poco También Claro que sí Milena Restrepo Por toda esta Situación social En Colombia Que también No podemos Generalizar Por esa Triste noticia De la muerte Del abogado Sabemos los disturbios Contra la policía Y como siempre Siempre habrán Frutos malos Pero yo sé Que son muchos Malos buenos Y que en ningún Momento Podemos Generalizar Por eso También Fuera de las Malas amistades Hay otra Clave Cuando se acerca Al mal Cómo vencer Y tiene que ver Con lo que Pablo Habla Del gran Mal Y peligro Que sufre El hombre Que es la Codicia Desmedida Codicia Desmedida Al dinero De las Posesiones Terrenales Amigos Por supuesto Por supuesto Que hay que tener Dinero Porque hay que Pagar La luz El agua Hay que Mercar Hay que Pagar Arriendo Hay tantos Gastos Personales Pero sin duda No le entreguemos El corazón Al dinero No nos Apeguemos A la codicia Ese tipo De personas Que son Preocupadas Más Por lo material Viven Amargadas Tristes Frustradas Melancólicas Porque se Entran Todo en el Tener 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 Y sabemos Que el dinero Nunca Satisface El dinero Es un Espejismo Y eso lo saben Ustedes Mejor que yo Cuando reciben Su sueldo Cuando reciben Su pago Muchos ya Lo tienen Que entregar Y por eso Que importante Que nosotros Tengamos siempre Presente Que una de las Principales Raíces Del mal Es El apego Al dinero El apego Al dinero Vemos 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 Todas Las Cosas Todas Las Cosas Perversas Que se Han Hecho Por dinero Se Asesina Por dinero Se Estafa Por dinero Se rompen Familias Por dinero Se Prostituye Por dinero La droga La droga La droga Tantas Situaciones Que nos Lleva A mal Por eso Pídele Como el rey Salomón Que le pedía A Dios Dame La sabiduría Pídele A Dios Que te dé Esa sabiduría De saber Administrar Lo poco Nada Que tienes Administra El dinero La herencia Con caridad Con sabiduría Y verás Cómo eres Feliz Pero si Te esclavizas En acumular En tener Por eso Que importante Que tengas Dinero Pero que el dinero No te tenga A ti Seguimos en su programa Tiempo Para tu vida Hablando Existe El mal Gracias Milena Por tu comentario Síganos escribiendo Nos queda ya la última parte De su programa Tiempo Para tu vida Vamos cerrando Con Yolanda del río Tus maletas En la puerta Que creías Que toda la vida Te iba a estar Aguantando No creías Que ya decidida Te mandara Al diablo Pero sigues Llegando Borracho Y hasta Sin el gasto A mis hijos No vas asustando Que oyen Que me insultas Y me hacen Vanos tratos Te equivocas A mi casa Ya no entras Y ya tus maletas Están En la puerta Escríbanos amigos Cuéntanos Cuéntanos De esa presencia Del mal En tu casa En tu trabajo En tu comunidad Como el mal Acecha Compártenos De donde nos escriben La ciudad El pueblo El país Sean ustedes Los protagonistas De este programa Su programa Tiempo Para tu vida Aquí con Tus maletas En la puerta Que Diosito Pensa Si es que Llega Pecado Todo lo hago Por una defensa De lo más Sagrado Muerta Que ver a mis hijos Seguir tus ejemplos Y en las manos De este crucifijo Dejo los papeles De mi casamiento Te equivocas Te equivocas A mi casa Ya no entras Y ya tus maletas Están A la puerta Anda Vete A donde Tú quieras Porque Esta es mi casa Y ahora Me respetas Ay 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 Viva México Volvemos En su programa Tiempo Para tu vida Saludamos A Moni Condori Dios te bendiga Y vamos cerrando Ya el programa Sobre Existe el mal Con los últimos Dos puntos De alguna manera También Animar Es decir No tomemos No tengamos miedo A ser víctimas De la maldad humana No tengas miedo Amigo Amiga Hombre Mujer Si Usted que de pronto Hoy En carne propia Está siendo víctima Del mal De esa maldad Camuflada Porque de pronto Ha sido calumniado Ha sido perseguido Te han hecho Un daño Inreparable A tu vida Recuerda La promesa De Jesús El Mateo Cinco Diez Las bienaventuranzas Dichosos Bienaventurados Los que son Perseguidos Calumniados En causa De mi nombre Porque su recompensa Será grande En el cielo Hoy vemos El ser humano Que se ve Sarandeado Que se ve Como objeto De envidia De intriga De maldad De cizaña Que importante Claro que si Doña Aida Valdés Saludo para nuestra Calama Sol y cobre Bendiciones para usted Señora Aida Valdés Muchas gracias Por estar en nuestro Programa Saludamos también A Daniel Varas Barbosa Entonces Que importante Que no tengas miedo No tengas miedo Cuando te visita La injusticia Porque no seremos Nosotros los que Hablaremos Sino el Espíritu De Dios El que se hará Presente Y te defenderá Y tarde que temprano Siempre La verdad Sará la luz Por último Recordarte Lo de este programa Así como existe El mal Recuerda Que el mal El mal Siempre se vence Con la fuerza Del bien Que el bien Sea nuestra fuerza En la vida Por eso mire La gran promesa De Jesús A Pedro Las puertas Del infierno No prevalecerán Contra la iglesia Y mire lo que Jesús nos recuerda Que hermoso En Juan 16 En el mundo Si en este mundo Vamos a sufrir Tribulación Mucho dolor Mucha aflicción Mucha dificultad Pero Jesús nos dice Yo he vencido Al mundo La cruz Venció La abominación Por la cruz Nos fuimos Redimidos La cruz Venció la muerte El gran mal Que importante Como nos recuerda Primera de Juan La fe en Cristo Muerto y resucitado Es nuestra victoria Por eso quiero finalizar Este programa Tiempo para tu vida Recordándote a ti Si A ti Nunca Nunca te desanimes Por el mal Porque el mal Alardea El mal hace ruido Y por eso Es que el mal Es cobarde Por eso te invito A que te llenes Siempre De esa luz De Dios De esa presencia Del bien De ese bien Que da calor humano De ese bien Que no se cansa Que no tiene miedo A ser valiente A ser firme A llamar a las cosas Como son Por eso San Agustín Decía una frase Muy hermosa Que es muy importante Y con esto Cierro el programa San Agustín decía Que la fuerza De un hombre No se vence Ni se mide Por el bien Que hace Sino Por el mal Que resiste Seamos fuertes Y recuerda Siempre el mensaje No te canses De amar No te canses De perdonar No te canses De saborear la vida Con alegría Con sabor Respetando al otro Ayudando al otro Y sobre todo Siempre Todo parte de Dios Que Dios los bendiga Los quiero mucho Y contento De reencontrarme En su programa Ya que los demás Lunes y jueves Pues no teníamos Internet Hoy gracias a Dios Pues hubo un poco Más de señal Y agradecerles A ustedes Que son La razón De nuestro programa Tiempo para tu vida Si Dios quiere Este programa Lo subiré En el canal De YouTube Para que también Lo puedan compartir Nos encontraremos Si Dios quiere El próximo Lunes y jueves A las nueve De la noche Hora de Chile Siete de la noche Recuerden El Padre Andrés Los quiere mucho Siempre rezo Por ustedes Y de corazón Agradezco Agradezco Y quiero siempre Pedir oración Oración por los sacerdotes Por aquellos hermanos Sacerdotes Que han caído Que han sido motivo De escándalo Hoy una vez más Chile ha sufrido Por parte de uno Hermano sacerdote El abuso sexual Contra un menor de edad Oramos por esa familia Oramos por las víctimas Y que ojalá nosotros Recemos Oremos Denunciemos a tiempo Pero también seamos Justos y misericordiosos Sin generalizar Y poder ayudar Saludos a doña Julia Aramayo Un abrazo Para don Yayo También Un abrazo Los quiero mucho Ya nos despedimos Con la última canción De Andrea Bocelli Vivo por ella Gracias a ustedes Que son la razón De nuestro programa Gracias Doña Ida Valdés Milena Restrepo Doña Julia Aramayo Dios te bendiga Edivo y trago Bendiciones Gracias Laura Dios te bendiga Como es Que Dios los bendiga Nos vemos pronto Si Dios quiere Si Desde que haya internet Hacemos la oración De la noche Saludos a Salome Cuídense Bendiciones